Y voy a trazar una paralela a esta partiendo de esto, ya, mira, a ver, vamos a trazar una paralela, ya, voy a trazar una paralela, ya, ¿y qué se supone? Si tengo 90, 90, se supone que este tiene que ser 90, por ende este queda que es 90, y si trazamos una paralela, ¿no? Entonces este de acá, ¿qué tiene que ser? También 4, ¿verdad? Y tú me dirás, pero profe, ¿solamente porque es paralela? No, porque al final este de acá que tú ves, ¿qué cosa viene a ser? Viene a ser un paralelogramo, ¿no? Porque son paralelos y paralelos, paralelogramo, ¿no? Por eso los lados opuestos son paralelos y además son iguales, ¿no? O sea que si este es X, este también tiene que ser X, ¿no? Ahí está, ¿y qué vas a ver por acá, profe? Mira, ve, en el otro triángulo de acá, ¿qué viene a ser? Un triángulo rectángulo en la cual puedes aplicar Pitágoras y ¿cuánto me queda? 3 Ya pues vemos una circunferencia inscrita a un cuadrilátero, ¿dónde se va a trabajar qué cosa? El de Pitot, ¿no? Vamos a trabajar el de Pitot ¿Listo? Entonces, ¿qué te dice? Que la suma de los lados opuestos, que en este caso sería X más X más 3, que sería 2X más 3, es igual a qué cosa? A 4 más 5, que en este caso es 9 ¿Qué más? El 3 pasa a restar, que me queda 6, y el X que se despeja, ¿cuánto me sale? 3